Nos sentamos como las personas civilizadas Se dice así Es que yo, ¿sabes qué pasa? Que yo como soy latino, a veces las S Las hago como una C Hombre, no, María, no te pongas a barrer Y yo sentado así mirándola ahora Parece que seas mi chacha, ¿sabes? No, María, no, por favor Déjame la escoba, que voy a barrer yo, hombre ¡Marica! ¡Marica! ¿Sabes qué día es mañana? El día de Nice for Speed Y ¿sabes cuántas horas te voy a dar seguidas, bebé? Eres un enfermo, amigo Toda la noche No, no, no Toda la noche no, tampoco tengo tantas horas Pero tres horitas te doy seguro, bebé ¡Al toque, perra! Voy a caer contigo, hay un tío en el techo No puede ser, quiero matar a mi compañera ¡Desgraciado! Se acaban de ir pa'lante, están yendo pa' zona Están yendo pa' zona Voy a ir a por tu tarjeta, María Soy un valiente, ¿vale? El macho Vale, voy a la de 30 ¡Me he sido otra comer! ¡Tío mío! En ese momento Se sintió el verdadero terror Estoy buscando al ratulí No buscan más ¿Dónde está? Ese compa ya está muerto Muerto eso No más no le han avisado ¿Estás haciendo la delvitornos, tú? ¡No, tío! ¡Qué bala! ¡A la tía, no qué va, tío! ¡Qué bala! ¡Huele a venganza! El superviviente le llaman Están peleando, no están peleando Sí, si no, se... Deja que acaben, deja que acaben No pasa nada No cabe duda que es un estúpido Vamos, Víctor Las chapas, nada, tranqui O sea, en verdad, da igual ¿Cómo la igual? Yo flipo, tío Yo flipo Andas valiendo, verga Esto me mató, tío Me da una bala, bro Creo que no es remable ¡Pelead, inválidos! Está un picazo Y su nombre es John Cena ¡No me tires la cara, tío! Esta historia continuará Las últimas palabras, Jaros Un mensaje para, yo qué sé Para tus amigos Para la familia Déjate, ¿eh? ¡Qué jugada fue esa! Está guiadísimo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No puede ser No puede ser, Adri Adri, yo te quiero No puede ser, Adri, no me hagas esto Adri, tú y yo Tú y yo para siempre, bro ¿Qué está pasando, bro? ¡Tengo miedo! María, caramelo de chocolate ¿Dónde estás? Caramelo de chocolate Gasco, tío Se te pega, tío Pero si te da un hombre Pero ¿por qué? Si a mí me gusta Ya cabronable, bien A ver, a jugar, ¿vale? A ver Mi manera es la manera de los dioses La bombona, esa, llévatela Para empezar Bombona Te doy el conmigo ¡Echa! ¡Mótalo, mótalo! ¡Métale, métale! ¡45, 45! ¡Pero de fuego, fuego! ¡Acenidad, accedid! Cuidado, cuidado Tápate ¡70! ¡60, 90! Copeta, para adentro Copeta, para adentro Acércate, viejo ¡Acércate! Sigue, sigue ¡Pero andando para arriba! ¡Copeta, copeta! ¡Cantra! ¡Qué gracioso! ¿No? ¡Qué buena! ¡No tiene bala! ¡Vale! Los modales hacen al hombre. ¡Ah, mi amor! ¿Cómo está? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? Mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¡Ambjúzcan! ¿Qué pasó, bichis? Nada más está de vuelta. ¡No! Esta noche me voy a manosear. En la radio de los éxitos. Tu radio preferida. ¡Nos la voy a poner! Tú construyes rápido y dí altura. Ya es como ese pión no dura. Me alegra verte por aquí. Ya estamos en el Fortnite. Hoy arrancamos a fuego. Y además vamos con la skin de nuestro pan. ¡Jejeje! De Kinder Bueno. ¡Qué duro, bro! Los he encontrado en el Mercadona, bro. Yo también. Había un montón, ¿eh? Una caja de... ¿Sí? Sí, pero me he cortado. He dicho, no abuses, no abuses. No abuses. Coge un paquete de Oreo y un paquete de Kinder Bueno y ya está. Sí, es lo mismo. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Para que no se os olvide en un futuro, le dais apoyo a un creador, ponéis Team Navas, así, tal cual, aceptar. Y te dice, vale amigo, estás apoyando a Team Navas. Gracias por apoyar a Team Navas. Y de fondo se escucha. Algunos centímetros más tarde. De verdad que me hace mucha ilusión, porque son mis primeros pasitos como creador de contenido en Fortnite y la verdad que me gusta. Es un juego que me gusta y que le meto mucha chicha, mucha gana. O sea, no se me da mal, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? No sé qué dijo, pero miente. Ya lo maté, ya lo maté. Ya lo maté, ya lo maté. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Luego el... El hot dog. Me siento bien, pendejo. Ahora, perro. Me lo voy a quitarle a quien está. Ya no te gusta, ¿no? Ya no me gusta, me siento guiado bien. El dueño del sistema. Miren, ese niño es mongolito. O como el típico go-go de fiesta, así como... Alguien ha pedido un stripper, pero no. No sé si conseguiré esa skin. Y bueno, y aquí está, pues el John Sinas. John Sinas. Lo mejor, cenas con John o John Cena contigo. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Empezamos con los hijos de... Hijos de... No pensaba que esta mierda iba a funcionar. ¿Estás bien? ¿Has tenido algún problema hoy? Nada, es que tengo hipo. Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? ¿Ah, sí? ¡Oh, tío! Es horrible. ¡Qué guapo, tío! Guapísimo. Estoy rodeado de tontos. Entonces hay que asustar a Víctor para que se le vaya. Mientras lo tengo hace dos horas. ¿Y te llevas dos horas con el hipo? No. Sí. Eres la única familia que tengo. Me han echado un mal de hipo, hermano. No te lo quería decir. Pero te lo tengo que decir. ¡Eh, están viviendo! El dama se da cuenta de que están viviendo directo allá abajo. Creo que es muy obvio que sí. Es que claro, como he hecho pocas kills... Joder, estoy en directo. Quedo como el... Ah, hemos creado un monstruo, Kevin. ¿Y usted quién es? ¡Cállate poco, hombre! Devuélveme la vida que me la ha robado, que me la ha robado, que me la ha robado, que me la ha robado. Que tiene la llave de mis sentimientos, por favor. Y me estoy muriendo de dolor. Tres, dos, uno... ¡Ah, qué perro! Mira ese potencial. Pues está bien aquí en verdad, ¿eh? Si quieres chapar la puerta, así no se va el aire acondicionado. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? No me saqué la navaja, tío. Mal rollo. Vámonos. No me pides, tío, arriba, tío, joder. ¡Sale! ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Algún día sortearé un viaje a España. No sé por qué no lo han hecho los streamers aún. Claro, tanta broma con el salir de la TAM. Y aún no han sortear un viaje. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Gracias por apoyar a Tim Navas. Y de fondo se escucha. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres.